Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pensamiento Computacional. En este espacio que vamos a compartir, vamos a tratar de entender de qué se trata. Pero profe, yo no me quiero dedicar a la informática. Tranquilos, el pensamiento computacional es una forma de resolver problemas. Lo usamos en la vida cotidiana. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos resolviendo problemas. Sí, sí, en las materias, en naturales, en sociales, en huerta... ¿En huerta? Sí, sí, en huerta también usamos todo esto basado en la informática. Ahora, no te cuento más. Te voy a dejar con la profe para que se presente. Muchas gracias, asistente virtual. Ahora me voy a presentar yo. Voy a ser la profe de pensamiento computacional. Mi nombre es Elisa, vivo en Buenos Aires, en Florida. Y tengo muchos hobbies que son al aire libre. Y ahora en cuarentena se nos complica un poco. Me gusta andar en roller, me gusta andar a caballo, me gustan las actividades al aire libre. Me gusta escuchar música también. Y una de las cosas también que más me gusta hacer es cocinar. A veces me sale bien y otras no tanto, pero vamos probando. Y como vamos a hacer con esta materia, vamos a ir cambiando, probando cosas. Y siempre vamos a lograr el resultado, porque ese es el objetivo. Les voy a mostrar algunas de las cosas que a mí me interesan y que estoy estudiando un poco y trabajando. Miren esto. Esto es un robot que nosotros lo podemos programar y podemos hacer que el robot funcione, que encienda las luces, que haga algunas cosas. Y esto ustedes también lo van a poder hacer, porque esto no es muy diferente de lo que vamos a estar trabajando en pensamiento computacional. Tiene una plaquita de Arduino, pero ya lo vamos a ir viendo. Y otra cosa más que yo les quiero mostrar. Y esto, a ver si lo conocen. Esto es también un robot y también trabaja con esto que vamos a ir viendo de pensamiento computacional. Esto es un robot que barre. Lo pones en casa a andar y te barre toda la casa. ¿Les interesa saber más de esto? ¿Les interesa aprender de esto? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Y así como dijo la profe, espero que nos sigamos viendo. Nos encontramos muy prontito y a divertirnos y a aprender mucho en pensamiento computacional. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!